Un camión de carga robado en el Estado de México fue recuperado en territorio michoacano. Información proporcionada por la Policía Federal señala que el automotor fue interceptado cuando circulaba sobre la carretera Morelia-Salamanca, a la altura de la comunidad conocida como Cuto del Porvenir. La unidad robada con razón social Transportes Refrigerantes Camacho era tripulada por Jorge Castillo Noria de oficio albañil y por David Aguilar Godínez dedicado al comercio. Los dos presuntos delincuentes dijeron desconocer la procedencia del camión. De los automotores con reporte de robo que son recuperados en Michoacán, en su gran mayoría fueron hurtados en el Estado de México y Guanajuato.